¡Llévate un tombo! Así transcurrieron 27 horas bajo la presencia y la gracia de Dios Era de que usted le cuente su problema al Señor para que el Señor sea el primero que obre en su problema Tú puedes tener jifetas, tú puedes tener dinero, tú puedes tener casa pero si tú no tienes Cristo en tu corazón automáticamente hay un vacío que embarga tu alma Pero el Señor dice, ya no pases del enojo un ejemplo, déjalo hasta ahí pero hay gente que todavía se enojan y comienzan a golpear la mesa y comienzan a extrañar los trates y comienzan a echar maldiciones Ahí es pecado El primer punto es que no sabemos pedir Le pedimos a Dios como? Acondicionándolo Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz te oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Cerramos la brecha toda adicción en la juventud en el nombre de Jesús y se abren actividades grandes a favor del deporte actividades, Dios mío, recreativas Creo que hemos modelado este ejemplo de evangelio este ejemplo de esfuerzo este ejemplo de constancia pero sobre todo este ejemplo que nos enseña a considerar que lo que tenemos ha sido por gracia de Dios sabio en su propia concupiscencia pero de la sabiduría que habla Pablo verdad es de la sabiduría que viene de Dios Hoy con la presencia de Dios que pasará en la gente que quizás está ungido que a lo mejor hay gente que está designado para algo pero que le pasa que no tiene presencia la presencia es lo que cambia la diferencia bendecimos la vida de aquellas personas que han tomado la iniciativa de abrirle este espacio al pueblo de Dios para que la gente despierte para que en el ser humano de Yamasai todo lleno de algún despertar de que Cristo es la solución a tu situación yo diría que de los momentos más importantes que tiene y que ha tenido el canal 3 este es para mí el momento más importante 26 horas bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo ese es el tema del canal 3 el hombre se ha alejado de Dios le ha dado la espalda a Dios y como decía a diarios Dios vive dándole a través de las palabras haciéndole llamado al hombre para que el hombre vuelva a reflejar lo que es el rostro de Dios cosa que es muy difícil yo quiero más y Dios te va a dar más de lo que tú necesitas pero sabes que es tiempo de que empieces a declarar las cosas que no son como si fuesen Dios te bendiga y Dios te guarde porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor Señor bendice nuestra República Dominicana bendice a los jóvenes a los cuerpos catrense las fuerzas armadas la policía nacional Dios mío rompe el yugo satánico todo demonio de acraco todo demonio de brujería todo demonio de hechicería todo lo que venga en contra de la voluntad de Dios Santo es el Señor es que esté bajo su presencia concéntrate en Jesús concéntrate en lo de arriba que entendemos que Dios está obligado a poner las horas de nuestro día para nosotros cumplir nuestro cometido y entendemos que Dios tiene una obligación sin embargo no nos damos cuenta que cada minuto es un regalo que cada minuto es un milagro que hay mucha gente que los minutos que estamos viviendo no lo están viviendo y por eso nos cuesta agradecer porque entendemos que es normal no solo de pan vivir el hombre sino de todas palabras que salen de la boca de Dios hay un nuevo comienzo sobre Yamasá hay un nuevo comienzo sobre esta comunidad declaramos que se abren puertas financieras declaramos que los empresarios el gobierno pone los ojos sobre esta provincia y que todos los proyectos que están por mitad se aceleran por el poder de la palabra oro para que se desate una ola de becas universitarias sobre los jóvenes y declaro que no se van a meter a la zona franca ni a conchar por falta de dinero sino que el sueño de ser profesional se cumplirá oro a oro para que lo que estaba trancado sea abierto sobre Yamasá sea abierto éfata hay un principio bíblico que dice éfata que significa lo que estaba cerrado se abre ahora